Radio Natividad 101.7 FM presenta Curso Bíblico con Monseñor Mario Moronta desde la capilla de la Casa Episcopal de San Cristóbal Estamos ya casi llegando al final de estos caminos de Jesús, por los caminos de Jesús, una introducción al Nuevo Testamento Les saludo, vamos a ver hoy una síntesis muy apretada por supuesto del libro del Apocalipsis y es un libro apasionante que quizás no ha sido del todo bien estudiado por muchos y eso entonces genera muchas inquietudes, muchas preguntas, sobre todo porque es un libro que maneja mucho la simbología y una simbología que si no se conoce bien puede llegar a interpretaciones nada correctas El Apocalipsis de San Juan es el último libro de la revelación escrita y en él se condensa toda una teología del verbo encarnado, de la palabra encarnada de Jesucristo sobre todo del Jesucristo vencedor en la Pascua Este libro cuya estructura literaria resulta complicada para el lector moderno Acostumbrado a leer una obra como un todo totalmente orgánico y prensible resulta en su conjunto enigmática, ciertamente simbólica, imaginativa y a veces mítica por las visiones situadas en el cielo que el vidente contempla en la isla de Patmos Sin embargo, para quienes manejan o manejaban en aquella época toda la simbología de la cultura no resultaba tan complicado porque había muchos términos que se entendían Muchas de las cosas que complican quizás en este momento para nosotros es que desconocemos el significado de los símbolos y queremos interpretarlos con criterios modernos Algunos comentaristas interpretan la obra como una profecía que sucederá en la historia que nos contempla Es decir, ya lo hemos indicado en algunas otras oportunidades Es una especie de relato de lo que será la historia después de la resurrección, después de la ascensión Es decir, y que culminará con la victoria del cordero inmolado en la Pascua El libro fue muy discutido en otro tiempo, sobre todo en la Iglesia Primitiva mientras que los cristianos de Occidente la aceptaron sin dificultades en su canon Los cristianos de Oriente encontraron algunas dificultades por miedo a una interpretación política de Cristo Otros consideran el libro del Apocalipsis como la obra de la identidad cristiana Un representante de esta tendencia es el Beato de Liébana en lucha abierta contra los musulmanes que aparecen en sus representaciones como la bestia, el mal, lo cual no es cierto La victoria cristiana marcaría el final del tiempo como expresa el pórtico de la gloria de la Catedral de Santiago de Compostela Durante la Edad Media, uno de los biblistas sobresalientes, Joaquín de Fiore escribe un comentario al libro, dividiendo su historia en tres periodos La Edad del Padre, que sería el Antiguo Testamento La Edad del Hijo, que sería el Nuevo Testamento Y la Edad del Espíritu Santo, que es la Iglesia Espiritual La Iglesia del Final de los Tiempos Durante la época del barroco, se aporta una serie de comentarios al Apocalipsis Podemos discutir o tener en cuenta el de Benito Arias Montano en Amberes, 1588, que reinterpreta la obra en clave simbólica y espiritual Francisco de Rivera, en 1591, en Salamanca y Luis de Alcázar, en 1614, aplican la historia del Apocalipsis al presente de la Iglesia Los protestantes, la teología protestante ha leído la obra en clave más bien milenarista Es decir, Jesús establece el reino de los mil años y los mártires, antes esclavizados que se sentarían sobre tronos, juzgarían y reinarían sobre la tierra Frente a este riesgo, siempre peligroso para la Iglesia Algunos exégetas realizan una lectura del libro no como la descripción de los acontecimientos que deben suceder en el tiempo sino como expresiones y formas del problema del mal desde una perspectiva judeo-cristiana Nosotros, desde nuestra experiencia proponemos una lectura desde un sustrato veterotestamentario que es donde se inspira esta obra, elaborada por Juan y su escuela, con una visión universal de la historia donde Dios interviene y donde Cristo es el gran realizador del proyecto liberador de Dios Podemos encontrar entonces en este libro una manera nueva de comprender la historia Dios que se revela a través de signos y símbolos Ya esto no es propio solamente del Nuevo Testamento Ya en el Antiguo Testamento hay referencias a esto El Apocalipsis visto en su conjunto con todos sus enigmas y misterios es una forma nueva de aproximarnos a la historia que se narra en el interior de la obra Se trata de una historia de salvación y así hay que verla Contemplada por el vidente es decir, por el que escribe y leída a la luz de la antigua alianza cuyo sustrato ha de ser tenido en cuenta La influencia de los libros del género apocalíptico del Antiguo Testamento también deben ayudarnos a entender la obra así como también algunos libros de la literatura apócrifa y los escritores judíos Los signos y los símbolos son un constante o una constante en el libro del Apocalipsis Los lectores atentos a ellos deben contemplarlos en su conjunto sobre todo en la complejidad de toda la obra Nos parece evidente que Dios mismo protagonista de toda esta historia releída a la luz de la antigua alianza es una forma peculiar de manifestarse en la historia la palabra de Dios Las visiones celestes que se van a ver son peculiares en el libro del Apocalipsis Estas visiones dan lugar a figuras literarias y a una riqueza sublime de símbolos Así podemos hablar de un verdadero carácter simbólico en el libro Los símbolos representan una parte muy importante en la trama de la obra El autor del libro presenta el misterio de Dios desarrollado en la historia y a través de toda una imaginería simbólica que responde así al mundo fantástico de las visiones Todo ello tiene una gran carga teológica para manifestar el misterio divino frente al drama que representa la humanidad y en el interior de ella las distintas situaciones en las que se ve envuelta la iglesia Los símbolos que los vamos a encontrar en el Apocalipse son muchos son múltiples son variados El lector moderno encuentra una traba para la comprensión de cada uno de ellos porque no los conoce o porque no los ha querido interpretar o porque se imaginan cosas No hay sino que ver algunas películas estas de ciencia ficción que hablan del Almagedón que habla de la destrucción de los cuatro jinetes del Apocalipsis etc. Y sobre todo porque no se busca asimilar el carácter teológico del mensaje que estos símbolos tienen se hace necesaria entonces una lectura que interprete los signos y los descifre decodificándolos de su sentido y los adapte a la comprensión de la palabra divina en el mundo actual Esta tarea induce al lector a constituirse en el sujeto e intérprete de esta lectura teniendo como guía una hermenéutica eclesial porque en ella fue escrito este libro Aquí hemos de subrayar que la obra debe ser escrita en el mismo espíritu en el cual fue escrito Esta tarea resultará innecesaria si los lectores no comprenden desde la lógica y la misma historia el trasfondo cultural que la escuela de Juan manifiesta San Juan el autor responde en primer lugar al mundo romano al que debe adecuar la palabra de la vida en unas circunstancias eclesiales de persecución donde se debía responder a los romanos con los signos de lo que este mundo es acreedor es decir el símbolo de la bestia figura del mal y la gran prostituta del capítulo 17 que amenaza continuamente a la iglesia de la que beben y se sacian todos los reyes de la tierra los soberanos de la tierra se oponen al triunfo de Cristo sobre el mal del mundo San Juan también responde al sometimiento del proceso pacificador romano que impulsaba el culto al emperador y por tanto fomentaba la idolatría así como la esclavitud política y la prostitución sagrada por eso el autor asume el lenguaje apocalíptico es decir a través de símbolos de símbolos que incluso muchas de ellos tienen que ver o hacen referencia al final del mundo recreándolo de manera cristiana Cristo solo él es el señor de la historia que ha prometido volver el apocalipsis surge en un momento de crisis de las comunidades primitivas estas comunidades estaban constituidas por cristianos que habitaban las ciudades desde donde su forma existencial rompía el esquema sacral de Asia hay una cosa nueva que se está instaurando son también comunidades de raigambre judía porque tienen un fuerte simbolismo apocalíptico con mentalidad judeo cristiana se sienten universales estas comunidades pero han perdido su idiosincrasia no son ya nación aparte sino que son una humanidad nueva donde caben todos los pueblos las razas las lenguas y las tribus estas comunidades primitivas son comunidades que estaban viviendo el problema de la división porque en algunas partes ya hemos hablado de esto se presentan falsos maestros o falsas tendencias o falsas interpretaciones estaban casi obligados muchos a dar culto al emperador y de otra parte a manifestar su fidelidad a jesucristo al que deben seguir como comunidad de salvación y entonces enfrentarse a la bestia y a la prostituta en ellas se ha perdido el primer fervor como nos lo dirá uno de los primeros capítulos del apocalipsis se ha caído en la rutina no se afronta con esperanza la vida y se vivía una persecución no tanto externa pero también ideológica el apocalipsis también responde al mundo griego este mundo es al que pertenecen todavía algunas comunidades cristianas que en otro tiempo cultivaban la idolatría y la prostitución sagrada y consideraban al hombre como una dualidad frente a la unidad que propugna la biblia y cristo san juan manifiesta que el hombre es imagen nueva de cristo que el mismo rescata y redime como cordero inmolado cuya sangre ha convertido al universo en reino de sacerdotes y nación santa como lo dice el capítulo 5 versículo 9 y 10 del apocalipsis este mundo es al que pertenecían algunas comunidades cristianas que en otro tiempo cultivaban también la idolatría y la prostitución y consideraban al hombre como una dualidad entonces tenemos que ver como el apocalipsis enfrenta esta situación todo ello había provocado había venía provocado por la conquista de alejandro magno de israel en la centuria cuarta antes de cristo la influencia griega en el mundo judío se había hecho también innegable la cultura griega y la filosofía por otra parte hicieron mella en el cristianismo primitivo como la retórica las maneras de hablar el poder de persuasión los silogismos etc esto va a provocar también en los primeros cristianos la reacción de la apologética de la defensa de la verdadera y sana doctrina precisamente porque su tradición le enseñó que el único dios de abrán era el creador de toda la tierra y que toda persona estaba hecha a su imagen y semejanza san juan también replica con esta obra el mundo judío fíjense que el autor del apocalipsis tiene que enfrentar la vivencia de la comunidad que está siendo perseguida en roma la vivencia de la comunidad en aquellos sitios donde predomina también la cultura griega y el mundo judío siempre restrictivo que se consideraba a sí mismo como el único pueblo elegido de dios con lo cual las promesas divinas solo repercutían en él y la imagen de dios se distorsionaba en una pequeña nación reduciendo así el carácter universal de la salvación de dios verdadero proyecto del dios de los padres cumplido y realizado por jesucristo palabra de dios el segundo templo había sido estudiado más en la última generación que en el milenio anterior y nuevas búsquedas continuaban a echar fuera rollos pariseos y primitivos rabinos para que no se mencionaran los descubrimientos arqueológicos en este segundo templo hay una imagen de lo que podría llamarse religión fe cultura y política pero incluso estos elementos suelen usualmente encontrarse en las mismas cuestiones es decir considerarse ellos solamente como pueblo de dios mantener la identidad de la torah es decir de la ley frente al mundo de su alrededor considerado por ellos mismos pagano y comenzar a proclamar el reino de dios de la edad futura prometido por los profetas en este mundo también tiene que encontrarse el cristianismo por eso el libro del apocalipsis va a ser una síntesis perfecta de la historia de la salvación releída a la luz de la antigua alianza y en el que tiene un significado especial la encarnación la inserción en la historia del dios humanado el verbo de dios llega en la plenitud del tiempo como lo dicen muy bien los evangelios la historia se contempla mediante su acción como acontecida la fe cobra sentido como testimonio la esperanza como acontecimiento constante y la verdadera asesia cristiana es el amor es decir la vida nueva es el amor estas tres virtudes teologales son el verdadero catalizador de la historia que san juan nos recuenta en el apocalipsis tomando como base no solo el antiguo testamento sino algunos libros de la literatura apócrifa del antiguo testamento y del nuevo testamento de suyo un bosquejo por el apocalipsis nos permite ver como el sustantivo fe y el calificativo fiel son motivo de lectura en toda la obra asimismo la esperanza está motivada por la fe pero sobre todo por todas las afirmaciones que realiza el libro en el marco de una verdadera historia cristiana que los mismos creyentes han de superar como testigos el amor es el catalizador de esta historia de salvación donde Cristo es quien ama como lo dice muy bien el capítulo primero versículo 5 y el capítulo 3 versículo 9 sobre todo que ama a su iglesia a la que considera como la nueva ciudad amada capítulo 20 versículo 9 y que exhorta a vivir el amor a aquellos que le siguen en una circunstancia concreta así es como el evangelista y su escuela la escuela joánica responde desde la novedad de la purificación es decir desde una verdadera conversión y con el bastión de la justicia a celebrar las verdaderas bodas con el esposo en la nueva Jerusalén el apocalipsis es como un todo que sin ser homogéneo nos parece de una gran identidad a dos niveles diferentes en primer lugar el apocalipsis es el culmen de la encarnación el verbo encarnado en segundo lugar el autor del libro de la revelación del apocalipsis presenta la persona de Cristo como plenitud del tiempo original y último el principio y el fin el alfa y la ómega como nos dice el capítulo primero y así se manifiesta como Dios y Señor de la historia entonces vemos que el apocalipsis es el libro último pero que viene a expresar el culmen la plenitud de la encarnación y por tanto de la revelación el canon del nuevo testamento así ha situado como ya lo mencionamos el apocalipsis como el último libro de la biblia y ello significa que es la culminación del verbo revelado pero esta afirmación no quiere decir que la situación del libro responda a una causa típicamente histórica como si con ello se afirmara que es el último libro que se escribió en la época formativa aunque de hecho su composición al menos ha debido tener lugar hacia el final del siglo primero alrededor del año 100 la situación del libro se debe al argumento esto es al contenido de la obra en sí es la plenitud de la revelación que viene expresada en términos de historia de salvación de un verbo encarnado que ya ha sido presentado como victoriosa el libro trata del fin del mundo presente y del comienzo del mundo futuro pero sin el sentido que algunos modernos han querido darle es decir un sentido catastrófico de la historia como como final de cataclismos que vemos y que son desesperantes cuando afirmamos que el apocalipsis es el culmen del verbo encarnado estamos delimitando su neta correspondencia con el libro del génesis que narra la obra creadora de Dios en seis días y los orígenes del hombre con el relato del paraíso de la caída y de la promesa del redentor entre el libro del génesis y el apocalipsis se cierra un gran arco en el que se desarrolla la historia de la humanidad es decir la historia es recontada y releída como historia de la salvación donde la palabra divina encarnada tiene una función primordial porque es palabra creadora liberadora santificadora Cristo palabra genuina del padre Dios revelador del padre Dios y del espíritu santo y que es el culmen la cima de la escritura santa el apocalipsis entonces trata de describir a lo largo de toda la obra como en Cristo y en la iglesia se han cumplido las palabras proféticas del antiguo testamento y como en los acontecimientos finales de la lucha entre el dragón y la iglesia con la victoria del mesías se cumplen tanto las profecías del antiguo testamento como las palabras de Cristo el resucitado que ha vencido a la muerte y se revela como el gran cumplidor del designio de salvación este carácter de cumplimiento culminación y síntesis de la biblia se hace presente en el amplísimo uso que el autor hace del texto sagrado las concepciones bíblicas las imágenes los esquemas literarios las citas las alusiones a la Torah a los profetas y a otros escritos los patrones literarios llenan el libro del apocalipsis el autor se encuentra inmerso en el estudio de la biblia es un profeta que vive de la palabra de Dios y la interpreta y actualiza así es como hay que leer el libro del apocalipsis Cristo se presenta al comienzo de la obra como el testigo fiel y principio de la creación capítulo primero versículo 5 la visión inaugural manifiesta de manera explícita que Cristo es el primero y el último versículo 17 del capítulo primero con lo que el autor del libro revela la preexistencia del verbo y su carácter consumador de la realidad creada y así se ve entonces el arco que mencionábamos hace un momento Cristo es la palabra encarnada en la historia porque asume el acontecer humano desde la existencia que culmina en un primer momento en la muerte con lo que su experiencia humana indica la encarnación como hombre Cristo se insertó en la fragilidad de nuestra carne capítulo 2 versículo 8 capítulo 22 versículo 13 del apocalipsis Cristo recibe algunos nombres y atributos que se encuentran en toda la obra es la revelación de la divinidad con los atributos propios de Dios creador poderoso salvador luz es él el que viene entre nubes el traspasado el hijo del hombre cuyos rasgos de la cabeza de los ojos y los pies son los que aparecen referidos a Dios por ejemplo en la visión del libro de Daniel allá en el capítulo 7 de Daniel él es el viviente por excelencia con lo cual explica la gloriosa existencia que le hace acreedor de la divinidad y esta divinidad estuvo sometida a la condición humana porque como dice el capítulo 2 versículo 8 estuve muerto pero ahora estoy vivo él es el cordero degollado que tiene capacidad para abrir el libro de la vida como nos lo dice el capítulo 5 de Apocalipsis como el autor de la obra es un profeta cristiano la revelación que se contiene en su libro es una revelación de Jesucristo concedida a su siervo Juan mediante el ángel en consecuencia es la persona de Jesucristo y su obra redentora la que da sentido a las palabras del antiguo testamento de esa manera aunque el autor probablemente no dispone de los textos de los evangelios sinópticos y de Pablo si está imbuido de la fe expresada en las catequesis primitivas que recorrían todas las comunidades cristianas y sobre todo de la liturgia cristiana esto sale especialmente de la comunidad cristiana joánica en la que el autor vive y cuyos rasgos de espiritualidad le han conformado con todo hay lugares del nuevo testamento y muy especialmente del cuarto evangelio que tienen su presencia en el apocalipsis con lo que el último libro de la revelación escrita es así el culmen de la palabra encarnada del Dios humanado a ellos nos referimos al hablar de Cristo como plenitud del tiempo Cristo es el acontecer de la plenitud porque el mismo es la escritura santa que se cumple y al mismo tiempo su sentido último con lo que ella misma cobra su originalidad primordial porque es la palabra de Dios este acontecimiento original y pleno tiene su verdadero culmen en este libro síntesis de la palabra divina que desarrolla su dinamismo a lo largo del antiguo y nuevo testamento mostrándonos el esplendor de su gloria el tiempo de su verdad y sobre todo la habitabilidad del verbo divino entre los hombres capítulo 21 versículo 3 esta realidad se refiere a la consumación donde el padre y el cordero tienen una función relevante y primordial Dios se ha manifestado en la persona de Cristo como el intérprete de la divinidad en un tiempo y en un espacio concreto en un lugar del universo dominado por otras fuerzas hostiles al nacimiento del cristianismo como religión del libro es un hecho sublime para el autor del cuarto evangelio la encarnación pero también su plenitud en la resurrección por ello Cristo se convierte en la imagen perfecta de toda la humanidad y es la plenitud del tiempo la nueva humanidad la novedad porque se ha insertado en la historia Cristo como ya lo hemos mencionado es la plenitud del Señor de la palabra y de la presencia de Dios en la historia esta manera de contemplar el misterio de Cristo es una consideración actualizadora de la palabra encarnada presente en el Nuevo Testamento también ya en el Evangelio de Juan cuyo dinamismo penetra en el interior del Apocalipsis en numerosos lugares así la palabra de Dios encarnada coincide con una verdad divina proclamada por el Apocalipsis dice capítulo 19 versículo 13 y se llama su nombre la palabra de Dios pero en esta relación hay una diferencia porque mientras el término palabra logos en el cuarto Evangelio está expresado de manera absoluta en el libro del Apocalipsis está destirmado está determinado con una connotación palabra de Dios pero en ambos lugares se refiere a Jesucristo la palabra encarnada habita en los hombres tiene su morada en la nueva tienda de Dios con los hombres cuya habitabilidad es definitiva porque se encuentra en la Jerusalén celestial como lo dice el capítulo 21 versículo 3 del Apocalipsis la correspondencia es exacta y el verdadero alcance supone una visión nueva de la humanidad que contempla a Cristo como la inserción definitiva en la historia la palabra encarnada está llena de la gracia de la verdad y tiene una estrecha relación dinámica con la visión celeste del jinete vencedor poseedor de rasgos divinos que le hacen sacredor de la divinidad y del señorío eterno sobre todo con la expresión fiel y verdadero del capítulo 19 versículo 11 la presentación de Jesús como el cordero de Dios traspasado pero al que no le quebrarán ningún hueso como dice el evangelio de San Juan llena todo el libro del Apocalipsis donde el autor nos muestra de manera ágil los rasgos divinos en la descripción del cordero donde él es el triunfador de los últimos tiempos en verdad el cordero del Apocalipsis llega a ser el realizador de la salvación plena lo vemos en el capítulo 5 versículos 1 y siguientes capítulo 7 versículos 13 al 17 capítulo 14 capítulo 17 el capítulo 17 versículos 7 y 9 y en el versículo primero del capítulo 22 del Apocalipsis para explicar cómo Cristo es el realizador de la salvación plena acude a muchos lugares veterotestamentarios hay un pasaje de la vieja alianza de la antigua alianza que el autor del Apocalipsis usa de manera directa capítulo 19 versículo 6 del éxodo con lo que se muestra que el glorioso privilegio de ser pueblo elegido pertenece en adelante ahora a la iglesia pueblo real y pueblo sacerdotal una de las formas más originales del Apocalipsis es mostrar el misterio de Cristo bajo la imagen del novio o el esposo de la nueva alianza los rasgos de este motivo literario tienden hacia una resolución definitiva la boda del cordero con la Jerusalén celestial es decir con la iglesia Cristo se menciona entonces como el cordero a cuyas bodas están todos invitados sobre todo aquellos que han luchado con él estirpando el mal de la historia es decir los elegidos y los llamados y fieles capítulo 17 versículo 14 todos estos se alegran y regocijan dan gloria y son llamados bienaventurados capítulo 19 versículo 9 esta imagen está presente en el inicio del libro donde Cristo se presenta llamando a la puerta de la iglesia es decir a la esposa para que esta le abra y él entre a celebrar el banquete de bodas utiliza mucho el apocalipsis como también algunos libros del antiguo testamento la imagen esponsalicia el vino es otra de las de los símbolos que aparecen en el apocalipsis como una realidad que expresa también el furor de Dios o la cólera divina en el día del señor mientras que el agua es una categoría humana fundamental que en el apocalipsis viene también a tener la expresión de vida la luz del mundo es una imagen para hablar de Jesús en el cuarto evangelio y también aparece referida en el apocalipsis al cordero como lámpara en la nueva Jerusalén capítulo 21 versículo 23 el libro del apocalipsis usa la imagen de Cristo testigo fiel que tiene una su máxima expresión en la comparecencia ante Pilato y del mismo modo lo afirma en otros lugares del apocalipsis la idea de Cristo sacerdote y rey que el autor del cuarto evangelio pone de relieve en el diálogo de Jesús con Pilato para afirmar la realeza y también en la oración sacerdotal para ver el verdadero sacerdocio de Cristo se encuentra en algunos lugares del apocalipsis capítulo 1 versículo 6 capítulo 5 versículo 9 y 10 la síntesis de la persona de Jesucristo como el Mesías el hijo de Dios en el capítulo 20 de San Juan concuerda con las dos imágenes cristológicas claves en el apocalipsis sobre todo en las cartas del principio dirigida a Filadelfia y a Teatira donde Jesucristo es presentado como el Mesías davídico capítulo 3 versículo 7 y como hijo de Dios en el capítulo 2 versículo 18 el apocalipsis presenta también la obra redentora llevada a cabo por Cristo al que San Juan presenta como Dios y Señor nuestro autor estaba dominado por una cuestión central a la que debía responder para orientar a los cristianos a quienes dirige su obra quien manda en el mundo Dios o el emperador la atribución del título de Deus et Dominus al César le presenta como rival del único Dios y de su Cristo los cristianos los griegos perdón ven a Zeus como el ser supremo el antiguo testamento habla de Yahvé y el nuevo testamento presenta a Jesús como el perfecto revelador de Dios San Juan contempla el establecimiento del reino de Dios y de su Cristo como el cumplimiento del designio salvífico anunciado por los profetas también San Juan observa las fuerzas hostiles a Dios encarnadas en el mundo generalmente por el dragón por el espíritu del mal que está siempre en contra del cordero quien es victorioso al final termina de manifestar su victoria el apocalipsis contempla Jesucristo bajo distintos nombres y atributos divinos ya lo hemos mencionado sirviéndose de símbolos y representaciones de la propia historia estas visiones que San Juan contempla son de tipo celestial son visiones que son formas de interpretar la realidad para circuncribirse en el mundo de la imagen de los códigos literarios presentes en el libro el autor del apocalipsis se ha servido de algunas representaciones como ya lo hemos indicado y así entonces surgen nombres de personas de monstruos de fieras de fuerzas poderosas que impiden al hombre la libertad pero también que manifiestan la persecución y el martirio que va a vivir la iglesia las fuerzas antagónicas de la bondad se oponen con toda vehemencia a Dios los símbolos como ya lo hemos indicado son la manera peculiar de expresar del autor encierran un denso mensaje teológico y el que los símbolos tengan su función en nuestro libro no quiere decir que pertenezcan al mundo de las ideas y de la abstracción sino que están en estrecha armonía con lo que nosotros denominamos los poderes de este mundo el apocalipsis rico en símbolos e imágenes presenta un extenso catálogo de símbolos hay el símbolo cósmico cuando hace referencia al cielo las estrellas al sol y que generalmente representan la configuración real de la misma historia el lugar donde se realiza la historia el símbolo del cosmos constituye la constante más conocida de este libro también está el simbolismo teriomorfo es decir el que se refiere a los animales terios fiera los animales intervienen en la historia humana pero están siempre bajo el dominio el control de Dios los animales expresan una fuerza positiva o negativa de acuerdo a lo que nos va diciendo el texto también está el simbolismo antropológico que contempla la historia como un suceso humano que la conduce a interesarse por el hombre por eso se habla de vida de vivir del espíritu del cuerpo de la sangre el autor del apocalipsis habla del rico mundo de las relaciones del ser humano entre el hombre y la mujer el amor las bodas la fecundidad el parto el vestido etcétera también existe un simbolismo cromático los colores el signo de los colores por ejemplo es muy clave el color blanco que es el de la gloria celestial blanco es el color de la pureza y el color de las vestiduras de los sacerdotes en el antiguo testamento este color es el de los justos que conservaron sus vestidos puros y por eso caminan con Cristo del mismo modo los ancianos están provistos de vestiduras blancas y a cada uno de nosotros se nos da el color blanco por el bautismo el color rojo que está aparece como símbolo para indicar en muchos casos el martirio pero también sugiere la crueldad que no respeta la vida humana el color negro indica una negatividad la muerte la injusticia y generalmente representa al diablo y el color verde que significa la caducidad tanto con relación al hombre como en relación a la hierba el color verde indica en algún momento la esperanza es verdad pero también la anti humanidad y llega a ser el color de la enfermedad y de la muerte también tenemos el símbolo aritmético los números el número 7 que es el número de la plenitud el número cuarto también considerado como un número concreto de plenitud de lo perfecto el número 3 y también tenemos el número de la bestia que es el número 666 con este panorama más general podemos nosotros introducirnos en la lectura del libro del apocalipsis dos recomendaciones una no leerla el apocalipsis no leerlo como un libro de ciencia ficción y por tanto como un libro desde la perspectiva moderna hay muchas películas muchas literaturas que hacen referencia a términos del apocalipsis si el libro del apocalipsis no lo leemos con el sentido con que fue escrito no lo vamos a entender y por eso es importante tener quizás un buen comentario o fijarse en las notas a pie de página en nuestras biblias católicas y la segunda cosa es recordar que el protagonista en el libro del apocalipsis no es la destrucción no es la maldad no es el final de los tiempos sino Jesucristo que es el principio y el fin Juan el Bautista pues nos deja junto con el apocalipsis junto con sus cartas y su evangelio un cuerpo hermoso lleno de riquezas y que nos permite seguir conociendo el misterio de Cristo al escribir este apocalipsis de Jesucristo Juan quiso expresar lo que el Señor había enseñado de muchas maneras por medio de sus dones de profeta pero utilizando las fórmulas habituales de esta literatura de la cultura del momento hoy nosotros terminamos prácticamente la revisión de este camino de Jesús si hay alguna intervención alguna sugerencia alguna indicación pueden escribirnos por caminos intro arroba gmail.com y ya a partir de hoy aparecerá en la página web diosesidesancristobal.online el último cuestionario algunas personas nos han indicado que ha tenido dificultad por todas estas cosas que hemos vivido estamos viviendo con los cortes de energía eléctrica si alguno tiene dificultad pues comuníquese con nosotros a través de caminos intro arroba gmail.com y el padre Ricardo Robles que está encargado de ello pues va a seguramente nos va a permitir una respuesta la próxima sesión va a ser una sesión de síntesis y la última sesión va a ser un poco más particular porque hemos pedido y ya nos llegará en el momento la opinión de algunos amigos hermanos hermanas de aquí de Venezuela y de otros países que nos comenten cómo ha sido esta experiencia para luego pues cerrar esta maravillosa experiencia de haber hecho los caminos de Jesús muchas personas nos han hecho saber que quisieran que pudiéramos tener algunos otros cursos se han pedido curso de derecho canónico sobre la familia también sobre San Pablo pero después de Pentecostés es decir dentro de unos 10 días más o menos vamos a comenzar un curso que yo creo que es importante para todos nosotros y luego de lo cual pues prepararemos algunos otros posiblemente sobre San Pablo para detenernos un poco más en ese misterio del evangelio de Jesucristo proclamado por el apóstol pero vamos a tener este un curso también con las mismas condiciones aquellos que quieran participar y tener su certificado ya lo daremos hemos aprendido creo que vamos a corregir algunas cosas que hemos tenido como defectos normales también vamos creciendo pero el término el próximo curso será sobre la Eucaristía Sacramento de nuestra fe los saludo les bendigo y nos encontramos en la próxima sección que será la síntesis teológica si podemos hablar así de estos caminos de Jesús en el Nuevo Testamento que Dios nos siga bendiciendo la diócesis de San Cristóbal y esta emisora presentaron el curso bíblico por los caminos de Jesús con Monseñor Mario Moronta